Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias sobre el duelo entre el Barcelona y el PSG de octavos de final de la Champions League, incluido el parte médico sobre la lesión de Neymar, para saber si puede jugar o no este febrero próximo el duelo entre los dos equipos y lo último de Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar más noticias del FC Barcelona en esta tercera parte de las noticias de hoy, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver lo que ha dicho Ronald Koeman tras el sorteo de octavos de final de la Champions League. Si algo se ha achacado siempre a clubes como el PSG menos similares es su aparentemente ilimitada capacidad de gasto, que ni el fair play financiero ha logrado frenar. Koeman ha señalado precisamente eso al ser cuestionado por su rival en octavos de final de la Champions. El técnico holandés, en una breve comparecencia para los canales oficiales del Barcelona, analizó el duelo de octavos de la Champions ante el PSG y comentó en palabras textuales Siempre puede tocar un equipo fuerte y no se ha tocado el PSG, pero somos fuertes y la eliminatoria está igualada. En los últimos años el PSG ha gastado muchísimo dinero para tener opciones de ganar títulos grandes como la Champions. Llegaron a la final el año pasado y tienen que estar siempre, pero nosotros también queremos estar. Veo un duelo bonito e igualado. No quiso ahondar mucho más en la eliminatoria, pues no se disputará hasta febrero y comentó no podemos decir mucho más porque no sabemos qué habrá en febrero. Primero hay que dar importancia a la liga y luego a ver si recuperamos a los lesionados para tener a nuestros jugadores disponibles para enfrentarnos a ellos. Esto es lo que dijo para finalizar un Ronald Koeman que por tanto ve la eliminatoria bastante igualada. Vamos a hablar ahora de lo que ha dicho el director de Relaciones Institucionales del Barcelona, Guillermo Amor, también al respecto de esta eliminatoria. En unas declaraciones a Barça Televisión, Amor admitió que en el Club Kulé conocen bien al rival paresino y comentó la apuesta del PSG. A pesar de que ha dominado la Ligue 1 en los últimos años, va más allá y quiere luchar por la Champions. Y recordó que el año pasado se quedó a las puertas de ganarla y que la perdió frente al Bayern de Múnich, verdugo del Barcelona en aquel recordado 2-8 en Lisboa y comentó Creo que tiene equipo y plantilla para poder hacerlo, tiene la mentalidad adecuada, pero nosotros tenemos nuestras opciones y las vamos a trabajar, a pelear, tenemos nuestros números para pasar adelante. En todo caso quedan muchos meses para la eliminatoria, pero es importante llegar bien, insistió Guillermo Amor. El Barcelona ha jugado 11 partidos europeos contra el PSG en diferentes competiciones europeas en toda la historia, entre ellas una final de la Recopa en el año 96-97, resuelta a favor del equipo de Bobby Robson gracias a un tanto de Ronaldo Nazario desde el punto de penalti, además de los antecedentes en la Champions League en los que ahondemos en un video anterior. Vamos a hablar ahora chicos del enfrentamiento que habrá en este Barcelona-Paris Saint Germain entre dos amigos, entre Leo Messi y Neymar Jr. Después de la victoria del PSG en Old Trafford contra el Manchester United que se produjo hace un par de semanas, Neymar atendió a los medios de comunicación y eufórico después de haber anotado dos goles, se aventuró a hablar sobre las ganas que tiene de volver a jugar con Leo Messi dejando caer, que era una posibilidad muy factible de cara a la próxima temporada. El mensaje de Neymar se percibió como una invitación al argentino a firmar por el PSG ya que por la delicada situación económica del Barcelona era imposible interpretarlo como un guiño del brasileño para intentar volver al Camp Nou. Curiosamente apenas unas horas después de las virales declaraciones del crack del campeón de la Ligue 1 salieron a la luz las supuestas conversaciones de Leo Messi con el club francés. En medio de esas informaciones que auguraban que el brasileño y el argentino se reencontraran en el Parque de los Príncipes, el sorteo de los octavos de final de la Champions League ha deparado el que posiblemente era el emparejamiento con más morbo posible, una eliminatoria entre el FC Barcelona y el PSG o lo que es lo mismo, un duelo entre Leo Messi y Neymar. El próximo mes de febrero el equipo culé se medirá al francés como decimos en el Camp Nou, en la que será la primera vez que el brasileño se enfrente al Barcelona en calidad de rival, después de haber abandonado el equipo azulgrana para firmar por el PSG en verano de 2017 y lo hará como amenaza principal del conjunto de Thomas Tuchel siempre y cuando se recupere de la lesión que sufrió contra el Olympique de Lyon. Más adelante en este vídeo ahondamos en la cuestión, Neymar estaba desde hace unos meses en plena forma y demostrando que por ahora no hay ningún futbolista que sea tan decisivo como él, eso sí el brasileño está percibido de cara a la vuelta por lo que deberá vigilar de no ver ninguna cartulina amarilla, por su parte Messi no está en su mejor momento, de forma pero seguirá siendo el máximo argumento culé para eliminar a un oponente que llegará crecido, lo que más quiero es volver a jugar con Messi, lo que más quiero es volver a disfrutar, el año que viene tenemos que jugar juntos seguro, esto es lo que dijo Neymar en esas declaraciones para ESPN, el argentino termina contrato en 2021 y podría llegar gratis a París si el futuro presidente del Barcelona no consigue convencerle para renovar, así se volvería a juntar con su amigo en el Paris Saint Germain, aunque por suerte de momento el 10 todavía viste de azulgrana, vamos a analizar ahora chicos precisamente el parte médico de la lesión de Neymar, y es que Neymar deberá esperar unas horas para conocer cuánto tiempo deberá estar de baja, pero las primeras noticias sobre su lesión parecen tranquilizadoras, este es el resultado de las pruebas médicas a las que se sometió el lunes por la mañana en París, el PSG emitió un comunicado durante la matinal del lunes en el que decía lo siguiente, la valoración clínica y radiológica de Neymar Jr. por lo que se refiere a su torcedura de tobillo ocurrido anoche durante el transcurso del partido contra Lyon es tranquilizadora, el jugador se someterá a nuevos exámenes durante las próximas 48 horas, las previsiones más pesimistas hablaban de unos 3 meses de lesión, pero estas primeras especulaciones no han sido confirmadas durante estos exámenes, a los que Neymar se somete, en cambio, sí que se confirman las informaciones de Leparición en las que se aseguraba que el jugador brasileño no sufriría una rotura de tobillo y que la lesión sería muscular, en todo caso el desarrollo de estas informaciones son claves para el PSG, equipo que ha sido como decimos emparejado con el FC Barcelona, por tanto chicos no parece que vaya a ausentarse de la eliminatoria entre Barcelona y PSG Neymar Jr., de todas maneras estaremos muy atentos a las próximas pruebas a las que se va a someter el brasileño, vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi, y es que Rafael van der Bar, ex jugador holandés que militó dos temporadas en el Real Madrid, en la 2008-2009 y 2009-2010, en su último curso coincidió con Cristiano Ronaldo, bajo las órdenes de Pellegrini lo que le llevó a conocer al luso dentro de un vestuario, el neerlandés en palabras para Tutosport cambió el rumbo de la pregunta cuando le pidieron su opinión sobre Ibrahimovic, y comentó, Zlatan no es el compañero más fuerte que he tenido, ese es Cristiano Ronaldo, tuve la suerte de jugar con él en el Madrid, aprovechando el contexto, el ex futbolista se mojó en el eterno debate de quién es mejor, entre el luso y Lionel Messi y comentó, no habrá nadie más como Ronaldo y Leo, son fenómenos, pero entre los dos prefiero al bicho, porque lo conozco de cerca y tiene una mentalidad extraordinaria y única, además de eso, ganó en todos lados y es un coche de 700 goles, por último recordó una anécdota con CR7 que le ocurrió cuando coincidió con él en el conjunto blanco, comentó, una vez en vísperas de un partido, falló todos los penaltis en un entrenamiento, pero me dijo, Rafa, no te preocupes, el partido es mañana, al día siguiente ganamos gracias a un gol de él de pena máxima, fantástico, por tanto chicos, esto es lo que ha concluido un Rafael Van der Mark, que por tanto se queda con Cristiano antes que con Leo Messi, un Messi chicos, que está más cerca que nunca del histórico récord de Pelé, y es que Lionel Messi volvió a convertir un gol ayer, y queda tan solo uno de la histórica marca de Pelé, el delantero argentino del Barça le dio el triunfo a su equipo frente al Levante por la jornada número 13 de la Liga, la pulga convirtió un número redondo ya que estuvo involucrado en 900 goles con el Barcelona, con este último el capitán Blagurana alcanzó los 642, además de 258 asistencias en 743 encuentros, para que dara solo un gol del rey Pelé, quien convirtió 643 en 757 partidos en el Santos, donde jugó durante 18 años, el brasileño ostenta el récord más de 50 años vigente del máximo goleador de un jugador profesional en un mismo club, Messi lleva anotados 24 goles en los 41 partidos oficiales que jugó en el Barcelona en este 2020, y 19 los marcó en el Estadio Camp Nou, la pulga quebró el marcador a falta de 15 minutos para el cierre del encuentro, y luego de 10 remates a puerta, por tanto chicos a las puertas de la gloria, Leo Messi a un solo tanto del récord de Pelé, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones, ¡Hasta la próxima!